Y para los que dijeron que no le vamos a lograr Dijeron que no la iba a lograr Y ahorita todos están callados Pa' que bache lo que el morro trae Y la matita de este la está dando Ya no la bajo y ni pienso bajar Porque a los chiles ninguno rasgamos Todos en la cuadra andan bien Chaca tirando placa en el ley Y a la mamá me reza en el pie Por todo ti yo quiero rezar Y arriba paso el alto, bueno, fato Pura 4, 1, 3 Hacenme con pachinito pa' acá Pura fuerza rígida, viejo La marca tiene sello, ese le debe, sí Con mi carnaturón y carabaje Por eso es que ahora se ando al cien Senado de mi como bajarle Al amor recio pa' apostarle Yo sé que el Arturo nunca va a rajar ese Y pa' problema listo pa' festarse Con su tracatera puesta pa' que pase A juego bien Dale hacia la greña carnal Arriba la mafia Somos de la calle Ahorita todos están callados Segurnos de la calle ¡Gracias por ver! Gracias.